Bueno mis amigos, aquí estamos cortando jocotes aquí en la casa porque queremos hacer jocotillos en miel así que estos son los palos de jocote y pues contarles que ya es el último que tengo aquí en la casa, ya es el único porque ya no tenemos espacio casi donde sembrar pero nos ha dado la bendición que nos ha dado una buena cosecha de jocote así que vamos a cortar unos cuantos para hacer unos jocotes en miel bueno miren nomás que delicias de jocote estos jocotes son bien pero bien deliciosos son de azucarón así que ya los vamos a hacer en miel, vamos a cortar un poquito más para hacer unos en miel bueno contarles de que vamos a hacer unos deliciosos jocotes en miel y pues ahorita ya tenemos ya los jocotes en la olla y les hemos echado un poquito de cal les estamos zancochando para que se les caiga la cáscara y queden más deliciosos así que después les vamos a compartir como quedan los deliciosos jocotes en miel también llevo un poquito de ceniza para que peleen un poquito más y miren pues aquí están los deliciosos jocotes así que esta es la receta cocinando con Leonardo Cardoza me voy a ser chef mejor también así que vamos a ver que tal nos quedan los ricos jocotes en miel a veces que les van a dar ganas de comer estos ricos jocotes bueno ya después de zancocharlos con ceniza y con cal ya ahorita se están ya pelando ahí los vamos a lavar miren pues se les está cayendo ya la cascarita y van a quedar bien suavecitos bueno hay que batirlos para que se pelen y miren ya están botando la cascarita y así van a quedar bien suavecitos bueno después de que lave los jocotes y los pelamos ahora es tiempo de echarle el azúcar lo más recomendable es hacerlo con dulce de panela pero como no pudimos hallar en las tiendas así que va a tocar echarle azúcar con azúcar lo vamos a hacer hay que echarle bastante azúcar porque eso es lo que lo va a hacer que sea dulce con miel de panela pues con dulce de panela queda mucho más rico porque recuerden que el azúcar la hacen del dulce de panela pero cuesta encontrar en las tiendas tiene que buscarse nomás en los mercados bueno ahí está el azúcar le vamos a echarle un poquitito de agua y eso al esperar nomás que se cocine y después a disfrutar de los deliciosos jocotes en miel bueno ya casi ya casi van a estar los jocotes ya les falta poquito ya casi van a estar los jocotes en miel bueno ya están listos los deliciosos jocotes en miel así que a degustarlos mis amigos y así que van a estar los jocotes en miel